La mayoría de los encuestados responden afirmativamente, claro que reciclan. Y nosotros en casa reciclamos el cartón, el vidrio, las pilas, los juguetes y todo, papel, plástico, todo. Normalmente sí reciclo, el plástico por un lado, el cartón por otro y el vidrio. El plástico, el cartón y la basura normal, pues al contorno de la basura, pero sí la reciclo. De hecho, muchos llevan años separando los distintos tipos de envases en diferentes cubos de basura. Voy echando en bolsas de plástico los botes de plástico, los cristales, apartándolos. Y luego llego al contenedor y los he hecho cada uno en su sitio. Todo lo he hecho para reciclar. Tengo tres o cuatro cacharros. La concienciación social es fundamental y para eso sirven campañas como esta, en la que se prevé llegar a unos 315.000 habitantes de 51 municipios y a 15.000 alumnos de 124 centros escolares. También realizarán un concurso de dibujo para los más pequeños de la casa. Pues me parece fenomenal, porque hay que ir concienciando los de eso y de muchas cosas más. O sea que, muy bien. Me parece estupendo, claro, para que aprendan desde pequeñitos. Yo tengo dos sobrinos y en su casa y todo, sí, sí se hace. Que en casa lo hacemos, enseñamos a los niños donde tienen que echar cada cosa, para cuidar un poquito la naturaleza, ¿no? El año pasado en Ciudad Real se recogieron 130.000 toneladas de residuos, una media de 1,12 kilos por persona al día.